El Rock Cocina de hoy es patrocinado por Ya Te Comeré. Hola chicos, chicas, en el programa de hoy tenemos unas fantásticas carrilleras de cerdo en salsa de vino mencía. Y en este caso son de la marca Ya Te Comeré, que es una empresa gallega en Pontevedra, para ser más exactos, que hacen la cocina típica de casa, con sabores de siempre y los sabores de casa. Los ingredientes que utilizan para hacer sus productos son ingredientes todos naturales y frescos, sin ningún tipo de aditivos, sin ningún tipo de conservantes. En este caso, nada más que tiene aceite de oliva, vino tinto, sal, cebolla, ajo, o sea, productos naturales. No tiene ningún tipo de cosa rara. Y nada, si queréis saber un poco más, tened una página web que se llama ya te comé de punto com, y allí está toda la información, por si queréis saber algo más sobre algún producto que tienen bastantes. Y nada, pues vamos a hacer la carrillada. Voy a hacer una carrillada de cerdo, y le vamos a poner también un poquito de pera en almíbar que he comprado, y una mezcla de setas, también, que tiene un poco de todo, tiene setas de tres clases. Y lo vamos a acompañar con la salsa de la carrillada. Como veis, he separado la carrillada, la he cortado ya un poco, que al cortarla también me da cuenta que está muy bien cocinada, porque se corta muy bien, muy blandita, y eso quiere decir mucho. Y nada, la salsa, como veis, la tengo aparte, y luego vamos a mezclarla con las setas para darle un toque especial. Bueno, vamos a empezar. Como habéis visto, he comprado unas peras y he cortado las militas de pera, y las he dispuesto en el plato de esta manera. Si queréis otro tipo de fruta, también se puede hacer con manzana en almíbar, o con otro tipo de fruta que he puesto. Pues nada, simplemente vamos a coger las fantásticas carrilleras. Que anda, que no quitan, que te venga ya la carrillera preparada y bien hecha, porque yo que he trabajado en restaurantes, hacer la carrillada tiene mucho trabajo, es muy lioso. Y ya que te vengan preparadas, y si está así de buena, pues mucho mejor. ¿Veis? Ponemos los toritos encima. La salsa, la he calentado previamente, para que esté un poquito caliente, y ahora vamos a dividir las setas. También al gusto. Y vamos a mezclarlo bien. Y ahora simplemente lo vamos a poner un poco por encima. Sin echar la salsa, simplemente las setas, ¿vale? Porque ahora la vamos a meter al microondas para darle un calentoncillo, y luego la salsa, como está más o menos calientita, pues la vamos a echar por encima. Y el plato, al estar caliente, pues se va a meter también. Así que la metemos dos minutos al microondas, y ahora la veremos. Bueno, pues ya tenemos nuestras carrilleras calentitas. Ahora simplemente le vamos a echar un poco más de salsa por encima, para que estén jugositas. El olor de la salsa, la verdad es que es muy agradable. Y para un toque final, vamos a darle unas patatas chips por encima, para que le den un toque crujiente al plato, que va a venir muy bien para estas carrilladas. De nuestros amigos de ya-te-comeré.com Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video